Sufre de triste, eso no me lo hago yo, pero te he traído la musiquita, me paso doble, te toco en voz. Mueve mientras tienes paso doble, mueve y te alimentan mi veneno, vende la pasión de mi renoble, hazle la alegría de febrero. Nace en el AES el sentimiento, junto con la O de obligación, la de predicar mi religión, la que por la de la salvión todo, para que nos dé su bendición, de que el frío como no, la que reina la O, que pide paso con un pobre, y la de que se cerró, y va aquí mando Dios, con pocón vaso de mil colores, peregrinos de compás en la L de verán, los ladrillitos más colorados. La hermosa en el final con la emoción, que atraviesa hasta el corazón, lo mismo rico que al pobre, bendita esa nueva letra en su devoción, anunciando que ya llegó, pobre, 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 mi paso doble.